¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Mos cabritas! ¡Buenos días! Empezamos la ruta. Hoy vamos a ir a cola de caballo por la senda de los cazadores. Después bajaremos por la vía normal. Un poquito de nervio. ¡Qué bonito! ¡Paisajes de agua! Bueno, seguimos. Como podéis ver, al final no hemos ido por la senda de los cazadores porque estaba... estaba vallada. Suponemos que con las lluvias descendidas se ha desmontado la subida. Llegamos a la primera cascadita. La cascada de la cueva. ¡Yeah! La cascada del estrecho. Que baja a tope. ¡Bien! Ya podéis incluir que hay por aquí, ¿no? La cascada del estrecho. La cascada del estrecho. La cascada del estrecho. La cascada del estrecho. De la rúa. ¡Instrumental! La boca del estrecho. ¡Sí! La cascada del estrecho. ¡Sí! 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 Si te pilla la lluvia, más que nada. Seguimos. Bueno, acordaos de llevar los perretes bien ataditos. No, pone que no son aconsejados. Bueno, estamos llegando a las gradas de Soasov. Como podéis ver, al fondo está un poquito nevado. Mira que paso la corretia. El mediano de Greenwich. Bueno, llegamos al mítico sitio. ¿Qué tal compás? Sí. ¿Ves? ¿Qué les parece? No sé si se puede ver en la cámara lo blanquito que está por arriba. Ya queda menos. Una pasada. Solo puedes poner esta cara. Hola. ¿Qué os parece? ¡No vamos a ir! ¡No vamos a ir! ¡No vamos a ir! extrema. A punto de llegar a nuestro objetivo del día, que Ana no ha venido nunca hasta aquí. No me vamos a comentar dónde se había quedado la última vez, porque... Sorteamos unas piedras. Y ahí la tenemos. ¿Qué os parece? 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 Vamos a comer algo y vamos para abajo a ver si llegamos a la hora de comer al parking. Bueno, estamos viajando atrás de la marabunta que llega ahora. ¿Qué sabéis? A estos sitios hay que venir un poquito pronto. Aunque nosotros hoy tampoco hemos madrugado mucho. Mucho demasiado. Pero bueno. Pega un calorcito que lo veas. Esto la semana pasada ha estado lleno de nieve. Bueno. Estamos ya otra vez en las gradas de Soaso que nos habíamos dejado en la cascadita. ¿Puedo enseñaros? Vamos a ver. Se acaba la batería chicos. Bueno, estamos ya por el bosque de hayas y solo hay que bajar. No sé que tampoco tiene que tomar. Está bien. Hemos llegado antes que todo el mundo. Más o menos. Así que... Ni tan mal. ¡Qué bonito! Por allí se sube la faja. O por aquí. Puedes subir o bajar. Por las clavijas de Cotatuero. Intenté tirar a esta, pero no me maneja. ¡Oye! Aquí sigue. Bueno, pues ya estamos llegando a la playa de la Ordeza. No está nada nuevo. Cinco horas y veintidós minutos. La verdad que hemos ido a un ritmo... ...bastante ligero. Tres horitas más o menos para subir. Y dos horas para bajar. Y nos hemos parado a hacer el monger un poquito. Si aquí ni tan mal. Ya estamos aquí. Están arreglando... ...el parking. Supongo que lo están analizando para prepararse para las nevadas. Porque... ...quedan dos días para que se ponga a nevar bien. Así que el parking está limitado ahora mismo. A día 13 de noviembre. Y nada. Si os ha gustado... ...esta aventurita... Dale like y suscríbete al canal... ...para más... ...montaña. Desde el sofá de tu casa. Ah. Ha! Ha! Ha 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 ha, própria ha ha. Ha! Chau.